Bootie, 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 boot Booty, 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 booty. En posición pa' atrás. Digo normal, eso está heavy, tráemelo pa' acá, que te lo voy a empacar. En volanteo lo voy a machacar. Baila gaga, par de meneos y tú vas a tragar. Que si me apecho de ese booty, mami, te lo voy a pagar. Dame mi banda, si te pones fina tu nota. Tienes que ponerte al día conmigo y subir la nota. Fue que le di a la mota y ahora no me voy a acotar. La fuente no te agota, fácil como Chelo Chach. Llegale tú a la percha, mami, yo soy un pachá. No comedia ni chelcha, te lo entre ya hasta fecha. Los tigres quieren brecha, tu novio corto en mecha. Por los dos punti meneo en la cara de la huecha. Mueve ese booty, booty, ponme la temblada. Me gusta como usted me pone mal en posición pa' atrás. Mueve ese booty, booty, ponme la temblada. Es lo que te voltea así maluca en posición pa' atrás. Mueve ese booty, 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 booty. Tome la temblada. Mueve ese booty, 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 booty. En posición pa' atrás. Normal, acomódate. Llegó tu Tiger en la punta, encaramate. Como es de mañana, ven pa' que te bebe el té. Tú supiste con el tongoneo que te conté. El video que grabamos cojí lo publiqué. Pa' que el pana coja su piqué y se me ubiqué. Sé que estoy palomo, mami, eso bajo chicle. Pero pa' que le baje al cliché, ya yo te chiché. Ah, sigue ahí, no me haga mueca. Al final tú eres que ya me te me pones freca. Media culeca. La verdad no feca. Te di durísimo por donde tú defecas. Mueve ese booty, 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 booty. Tome la temblada. Mueve ese booty, 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 booty. En posición pa' atrás. Diacon Diacon En la brega Májame esa baile Yeah Ball beat En España CH produciendo Tú sabes que lo que es cuando al final lo que es El pentagon Ah Te vamos a poner bien, tened tranquila Flow peluche, los peluche no pagan Llegó tu Tiger en la punta en Karamate